Música Carla Grimal Ana de Tomás Ajá, y van a exponer en la feria Ajá, y de qué son sus artesanías Los míos son decoración de interiores, atrapasueños, colgantes Y ya han estado en la feria Ah, y participando en la feria Casi desde el principio Casi, tres ferias no lo hice A partir de 1998 Todas las ferias no lo hice Y está todo el año preparándose para el año mexicano Bien Bien, y qué expectativas tiene para este año Te esperaba, mucha gente Siempre, siempre viene En la época, es difícil Es difícil La cantidad de gente Y el tema del cambio de la temporada Porque siempre ha sido muy en invierno Yo creo que va a haber más gente Que otros años, principalmente por el clima Porque la gente se anima más a salir a la carrera Yo, Guillermo, Geri, soy artesano, cerámica Y bueno, hago tazas Ajá, y sos de corno De cerámica, de corno Bien Soy Mauricio, paredes De Bariloche venimos Y estamos poniendo vidrio, nitro, madera Y hacería de productos De hecho, de ese tipo de materiales Bien, y es la primera vez que vienen a la feria o ya me... No, ya habíamos venido hoy Así, Marito, que ven Ajá Ahí está la primera vez que vengo a este lugar Ah, bien, claro Porque antes no lo conocí Ahora es más grande Vamos a ver Es la primera vez que ven aquí ¿Y cuál es la expectativa para este año? Sí, esperamos lo mejor Que vengan toda la gente de San Juan a ver, a comprar Y pues acá estamos para recibir ¿Cómo vienen los precios con respecto a años anteriores? Porque estamos también en un momento medio complicado Y eso es complicado Porque si me decís ¿Cómo lo vienen los precios de meses anteriores? Y estamos ahí Años anteriores imposibles Ajá Pero traen ofertas y buenas propuestas No, olvidate eso, seguro Seguro Porque estamos todos en la misma situación Entonces tenemos que tener unos precios acorde a que Vendemos artesanía, no vendemos comida También sube lo que sube el material Es un equilibrio que se maneja Ya cada uno sabe lo que tiene que subir Chau No, I do No, no Gracias por ver el video.